Hola seguidores, ¿cómo están? Seguidores, buenas tardes. Así estuvo el día de hoy. Miren, con mandarinas. Aquí ya finalizamos hoy este día. Estuvo muy bueno este día. Tiene bastante mandarinas, como verán. Así de mandarinas está. Lleno. Y pues aquí cantamos piscando. Y aquí ya se quedó el corte. Porque ya aquí ya no quisieron que hiciéramos más cajones. Y pues ahorita aquí se quedó el corte. Pero miren nada más. Cómo está todo este bloque. Lleno de mandarinas. Y pues yo aquí mostrándoles por aquí. Ya piscamos, pero aquí va el corte. Miren. Y así quedó el día de hoy. Piscando. Hoy nos venimos lejos. Y pues aquí venimos este día a piscar, ¿verdad? Pero pues como ustedes verán. Miren nada más. Es impresionante ver todo esto. De que está cargadito de mandarinas. Miren. Y pues así finalizamos el día de hoy. Y pues cuídense. Compartan. Comenten. Aquí a las aventuras de Chonita. Y nos vemos en otro próximo video, mi gente. Chonita.